¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están, mi gente linda, hermosa? Ya volvimos, nano, a las andadas, a la playa. Sí, ya volvimos. Después de enfermarnos tanto tiempo. No, que que. Ya, bueno, yo pues. Después de quedarnos, de tanto estar encerrado en la casa. Exacto, también, exacto. Nosotros somos unos, mire, somos jóvenes, porque nosotros andamos bichas, bichadas, se puede decir. Nosotros somos unos tipos de cabalos encerrados, nos gusta estar en la casa, men. Lo peor es que cada quien está en su teléfono, nada, haciendo nada productivo. Ajá, exacto. Pero igual. Hoy sí vamos a hacer algo productivo, nano. Algo productividadísimo, diría. Productividadísimo y entretenido para nosotros para distraernos un rato, nano. Pues sí, claro. Porque es muy recomendable que salgan de sus casas. Sí, por favor, salgan, no se queden encerrados ahí en sus casas. Ni en el carro. Así que ahorita nosotros vamos a ir a divertir con estos bichos y ya van a ver qué es lo que vamos a hacer. Prohibido estacionarse y está una E y el símbolo rojo de que no quieren que se estacionen. Exacto. Y nosotros somos grandes burros y ahí está el carrito. Y ahí los estacionarse. Bueno, aquel es el culpable porque ellos lo quedan manejando. Pero nano, no estacionarse. ¿Qué tú me estás diciendo? Es un condominio. Condominio. Una cosa es condominio, una cosa es hotel. Ajá, es que hotel es donde uno se va a desmotelar ahí con las chavas y todo. Imagínate, un jubilado o una jubilada. Ajá, ahí es donde vos tienes que andar buscando a las viejitas. Ahí es donde Mario tienes que andar buscando a las viejitas para la fortuna. Mira, qué hay allá. 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 Ya gente, ya vamos llegando y pues nada, miren. Hoy es un día de... Amigos. No, yo digo que es un día de playa. Ahora les voy a enseñar esta playa tan pero tan linda que quiero que ustedes las vean. Y esta playa está aquí en Puerto Vallarta. Exacto, para que nos gusten venir a visitarla. Claro, así que nada, vamos a ver ahorita qué tal como... Wow, qué bonita. Miren, miren, ahí está una quinceañera. Al parecer están tomando sus fotitos. Allá porque como ya casi se va a ir el sol. Ya casi se va a ir el sol. Pues nada, quieren que queden unas fotos súper chidas. ¿Quién está bonito? ¿Ah? ¿Quién está bonito? Yo. Es lo que me enoja a mí más, Paul. Yo. De que hay lugares bonitos y ustedes no me traen, men. No, ay, ya trajimos. No, lo que me dice aquí, ¿no? ¿Son los atardeceres? Pues sí, los atardeceres, sí, es cierto. Mira, voltear a las hermosas casas que hay. No, pues sí, es que aquí ahora gente rica viene. Pero nosotros andamos vestidos de ricos siendo pobres. Y mira, qué paisaje. Ajá. Uy, sí. Ay, entonces. No, quiero ver, me quiero subir a estas peñas aquí arriba. Porque quiero ver lo más lindo y más precioso de todo. Vallarta. Y esta playa está bonita. Allí pueden venir ustedes a relajarse, a buscar y no hay ningún problema. Miren, pueden alquilar aquí. Tienen una vista bien espectacular. ¿A dónde? Ahí arriba, me están esperando. Oh, sí, hay hasta un viejito, ve. ¿Ah? Ah, desgraciado. ¿Te vi? ¿Te vi? ¿Y hasta dónde nos vamos a bañar? Allá, ahí al lado. Allá, vámonos pues. Vámonos, vámonos, vámonos. Wow, y esta es la propia playa donde según ahora los bichos... Uy, un árabe, un árabe. Ah, no, no es árabe. Esta es la propia playa donde según me trajeron los bichos. Hey, bichos. Esta es la playa. Sí. ¿Aquí es donde nos vamos a bañar? Sí, aquí. No, hombre. ¿A dónde? Aquí o en la otra playa. No, no, esta está bien. Para andar yo allí con un traje de baño. Ah, hablando de traje de baño, les quiero decir algo a ustedes. Les tengo una sorpresa. A ver, la vamos a ver. La vamos a ver. Yo tengo una sorpresa, ¿no me creen? No. Vaya, así que la sorpresa va a ser ahorita. Uno, dos, tres. Ya. Mario. Hoy es un día súper bueno. ¿Por qué? Vamos a darles un baño súper rico. Ajá, pero ¿por qué es bueno? A ver, dinos. Ah. ¿Por qué es bueno? Porque yo ya me cansé de andarme bañando así como persona del campo, ¿no? Ahora me quiero bajar, bañar en traje de baño, papá. Guau. A ver. ¿Y si traes traje de baño? Tengo una gran panza de bote. Como decimos nosotros, no me importa. ¿Pero si traes traje de baño entonces? ¿Ah? Si traigo traje de baño. ¿Y usted puede volver a bañar? Si, no, no, pero no traigo traje de baño. No, no, no. ¿A dónde? ¿Aquí el único traje de baño? No, no. Mira, mira, papá. Si lo vamos a bañar ahora, miren. No traes hilo. Miren, miren, miren. No, no. Miren. A ver. Obviamente siempre... Aleje, aleje. Miren. Siempre recordándome a mi novia, porque miren. Aquí anda la foto de ella, a ver. Sí, ya lo estamos viendo aquí, miren. Wow. ¿Y a dónde lo mandaste hacer eso? Está chido. No, o sea, ella me lo dio de regalo. Está chido. La neta, nos vendría uno así. A ver, modela, Nano. A ver, modela. A ver, ven, dale, dale. Nano. A ver, camina hacia acá. No, yo quiero que tú... A ver. A este lado quiero que me grabes y yo camino así. Ok. Ahí está, sí señor, vámonos. Está tremendo. Todo como un modelo profesional. Oye, Nano. Y si Mario te regala uno, pero con su foto... O estaría bien una con Nano así besándonos. No, no, no. Espera, te lo voy a decir. Cuando uno anda ahí esto, porque se lo da a sus parejas, a sus novias. Oye Nano, pero como que veo que lo traes abajo. Súbetelo más, güey. Súbetelo más, Nano. Súbetelo más arriba. Súbetelo más, así mero. ¿Cómo me veo ahí? Ahí te ves bien, te ves sexy. Lo malo, Nano, que se van a enamorar de ti. No me importa, güey. Al final a bañarnos hemos venido. Así que... Niños, desde ahorita vamos a bañarnos. Y vámonos. Ese tu es clavado, güey. Y el cuerpo lo sabe. ¿Me estás clavando? Sí. ¡Corran! Ahí hay piedra, Nano. Ahí hay piedra para acá, güey. No te vayas a pegar. ¿Cómo está el agua, Nano? ¡Está hondo, está hondo! ¡Está hondo! ¡Me muero! ¡Ey, loco! ¡Está hondo! ¡Ay, loco! ¡Sí está hondo! ¡Está hondo! ¡Está hondo! Me dio miedo. Me voy a jalar una sirena para adentro. ¡No! No te jalan nada. ¡Qué rico! Te van a jalar las patas. Pero hay una mantarraya, güey. Me voy a jalar una sirena para pasarme el sanguichito ahí adentro. ¡Ay! ¡Los.» ¡Esta está rica. Estas plié, loca. Esperame que me estoy tomando frijoles. ¡Ja, ja, ja. Pero te has metido esa mangue. ¡Está la una madre y teléusora! Mano no te metas el dedo, que fue eso, que bonita esta playa, bien relajado, nos quedamos cerca, paul, mande, a los 4 años quiere tener novia, al año que sea no hay problema, al año que sea puede tener 40 años entonces, si no hay problema, no hay problema, no hombre, por razón esta como esta a los 18 años, no le conocen nada, virgen hasta los 40, me voy a ir al cielo, el problema es que usted esta virgen todavía papá, por eso me voy a ir al cielo, usted ha perdido su virgen, pero porque le ha ayudado, la mano, una tía que tiene usted que llama Manuela, Manuela, si esa es la que le ayuda, yo siento que es la que le quita del vijinero del hombre, a ver yo no sé de eso, ay se me cae el celular, pero si esta bonito niño, si esta chido, así que vamos a hacer unas tomitas aquí oiga, ahora unas dos tomitas, así que niños, salud, ya regresamos, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Miren, ya después de bañarnos un buen ratito, aquí en esta playa, aquí anda mi tía, así que miren, relajados y hay que disfrutar papá, pasión a dicha, Este es el atardecer miren, este es el atardecer, que hermoso va terminando, lindo atardecer, hazme la pregunta papá, hazmela, tú que harías aquí en la noche, yo aquí en la noche lo que haría si un día viniera con mi novia, lo que yo haría fuera, estarnos bañando, relajados y disfrutar, Una bocina con música romántica, pues claro, obviamente, así que niños, creo que hasta aquí va a llegar este video, porque ya nos tenemos que ir, pues nos vamos a quedar un ratito nosotros, así que, niños, ¿quieren decir algo? Suscríbanse, suscríbanse al canal de Nano y vayan al canal de nosotros también, y también vayan ahí a Facebook, ¿a Facebook de quién? De Nano, de Nano también y de nosotros, de Mario y Paul, así que, gente, saludos, bendiciones, y... ¡Salud, Lulú! ¡Hasta la próxima! ¡Salud, Lulú, niños! ¡Vámonos!